Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso reinezio, te adoraré. Y así declararé, eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh cordero y volado, eres Señor. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso reinezio, te adoraré. Y así declararé, eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tu gobiernas en toda la creación, oh cordero y volado, eres Señor. Las naciones enteras, se postrarán, y tu nombre por siempre bendecirá. Con los siglos, tu gloria nos llenará, y veremos su fuerza y majestad. Bendito Hijo de Dios, hermoso reinazio, te adoraré. Gracias por ver el video